Hoy reciben los últimos toques antes de cortarlas, los productores de rosas alistan su segunda mejor fecha en ventas de todo el año, la primera es el Día de las Madres. Aquí principalmente llega el rosal en vara desnuda, raíz desnuda, lo que se procede que se poda, se regenera raíz y tallos, se deposita en esta bolsa de polietileno, aproximadamente su ciclo de cultivo son de 3 a 5 meses. Este año se esperan cortar más de 10 millones de gruesas, cada una tiene 12 rosas, es decir, superarán los 120 millones de flores, que se cortarán para celebrar el amor y la amistad. Sí, mira, como esta, por ejemplo, digamos que tiene por nombre Heidi, porque todas tienen sus nombres, y bueno, que es un color muy bonito, que le gusta mucho a la gente. ¿Ya están listas para el 14 de octubre? Ya están listas, ya se puede observar ya el botón, mira, ya está en su momento. Las entidades que más rosas cultivan son Estado de México, Puebla y Morelos, Ciudad de México es el noveno productor, de hecho, hoy ya están preparando las que celebrarán a las madres el 10 de mayo. Hay que planearlo, todo esto, por eso está bajo cubierta plástica, porque hoy estamos en una etapa de diciembre, es este invierno, y tarda su crecimiento, y aquí luego que se le adapta, o se le procura que no tenga bajas temperaturas. ¿Y sabe cuál es la tercera fecha donde más rosas se venden? Es el 12 de diciembre, cuando se celebra a la Virgen de Guadalupe. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca. ¡Suscríbete al canal!